Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí en la nueva sección de nuestra página web adasuncion.es presentando la nueva sección que íbamos a inaugurar esta semana llamada los protagonistas de la semana, en la cual tras los partidos de fin de semana vamos a destacar al mejor jugador de baloncesto de la jornada y al mejor jugador de fútbol sala de la jornada de nuestro club. Y el lunes y el martes se colgarán unas entrevistas con sus impresiones sobre esta semana, sobre los partidos y sobre la asunción en general. Esta semana vamos a inaugurar la sección con Rosa, la jugadora del cadete de baloncesto que esta semana consiguieron una gran victoria por 15 puntos ante BG el sábado aquí en el polideportivo del colegio haciendo un partido fantástico en el que anotó 14 puntos, son 5 de 72 libres y un montón de rebotes y de robos de balón. Un partido completísimo de Rosa. Rosa, buenas tardes. ¿Qué tal? La primera pregunta te queremos hacer, ¿qué tal el partido? ¿Concenta con el partido? ¿Qué tal? Pues sí, estoy muy contenta con el partido porque creo que todas jugábamos muy bien, estábamos muy concentradas, aunque en algunos cuartos se nos vio un poco más nerviosos y yo estoy muy contenta con mi actuación porque hemos estado trabajando muy duro esta semana, pero no me pensaba que fuese una de las más anotadoras porque hay personas del equipo que pues tienen un nivel más alto que yo o que son mejores y pues estoy muy contenta. Bueno, estás contenta contigo y te imagino que estás contenta con el equipo, ¿no? Porque las jugadoras del equipo llevan dos victorias en dos semanas, las dos primeras jornadas, el primer partido contra el Palo por 14 puntos y el segundo partido contra BG por 15 puntos. Entonces, ¿hasta dónde crees que puede llegar el equipo? Es decir, es el comienzo, son las dos primeras jornadas, pero ¿crees que el equipo puede llegar a más o está allá en el límite? Sí, yo creo que el equipo puede llegar a más porque aparte de que éramos el equipo del año pasado, han entrado tres nuevas, pero aún así se están avanzando muy bien al equipo y creo que podemos estar mucho más concentradas y aunque tenemos físicos, debemos tener más porque estamos muchas veces cansados en algunos cuartos y creo que podemos llegar a ser un gran equipo y ganar equipo duro. Cuando has dicho que habéis trabajado muy fuerte en esta pretemporada, en el físico, nosotros desde fuera en la Asunción vemos que Jorge Rosel es un entrador muy duro, muy exigente. Entonces, nosotros queremos saber contigo, que eres un jugador muy trabajadoras, si es así, es realmente exigente. Jorge, ¿es tan duro como parece? Sí, bueno, Jorge parece que es duro, pero en realidad lo hace para que nosotras nos apretemos y nos pongamos más fuertes y gracias a él podemos ser el equipo que estamos siendo ahora. Y por último, una última pregunta que queremos hacerle porque realmente el equipo del cadete es una excepción en la Asunción. Sabéis que somos jugadores del colegio y todo, menos vuestro equipo, que son cinco jugadoras de San Están Islado también. Entonces, queríamos saber si eso de que no sean compañeras de clases y de colegios influye a la hora de la unión del equipo o realmente eso es secundario y habéis conseguido crear un buen ambiente en el equipo que ha hecho que hayáis unidos. No tiene mucho que ver con este colegio. Bueno, tampoco. El primer año que nos juntamos con ella fue un poco como que estábamos más dispersas, no estábamos juntas todas con todos porque era de otro colegio, no la conocíamos muy bien, pero a medida que fue pasando la semana empezamos a quedar con ella, cada vez nos contábamos más cosas y creo que ya parece que es como si estuvieran cada día con nosotras. Muy bien, pues muchas gracias, enhorabuena Rosa y a seguir ganando. Estamos muy orgullosos de que estés en la Asunción. Gracias. Mañana nueva entrevista con el mejor jugador de fútbol sala de esta semana que ha sido Leandro Martínez, jugador del Alevín, del equipo de Ana, que aunque cosechó una derrota contra el equipo del Insama, hizo un partido que merece que haya sido conseguido el mejor jugador de la semana. Así que, hasta mañana.